Este es el parte de dengue, chikungunya y zika emitido por el gobierno de Jujuy el 21 de marzo último. El detalle por localidad, en este caso de dengue, hay 50 casos confirmados de dengue de los 799 notificados. Está el detalle, San Salvador tiene 49 casos, Palpalá 27, Perico 31, San Pedro tiene en total 41 y en Yacuiba se registran 9 casos. Hay que decir que en cuanto a chikungunya hay 8 casos, son de sexo femenino. En la región NOA se puede advertir que en Catamarca tenemos 7 casos, en Salta 425, Santiago del Estero 35, Tucumán 11, en Chaco 133, Corrientes 240, en Formosa 732 casos y el más alto de todos es el de Misiones, donde se registran 11.511 casos. Este número también nos decía la gente que podía elevarse teniendo en cuenta que iba a producirse un pico justamente para Semana Santa.